La decisión es dedicada a Emil, un viejo amigo que, por otro lado, es muerto. Emil fue un grande coleccionista de Art de Fluxus y Fritja es venido. La decisión se llama One More for Emil. La decisión es el primer coleccionista de Art de Fluxus y Fritja es venido. ¡Felicione! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!